En la ciudad tengo un amigo de nombre Olegario Crespo. Le mandé a llamar porque quiero que me haga un trabajo especial. Yo sé el oficio que usted hace y vengo de parte de mi cliente para pedirle que deshaga el trabajo que ha hecho contra él. ¿Su cliente? ¿Cómo se llama? Espinosa, Héctor Espinosa. Se lo merece el desgraciado, se lo merece. Después se me acercó la señora. Me ofreció más dinero que usted. Y usted comprenderá los negocios son negocios. Valdivia. Sí, le conozco. Es un hombre... complicado. No me digas que no te sirvió. Lo que pasa es que el hombre se maneja todo el tiempo transformado. Y al hacerlo modifica su estado atómico. No me call. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah!